Este porcentaje equivale a 58,837 mujeres que tendrán el derecho a votar el próximo 6 de febrero en Pérez Celedón. El distrito donde mayor cantidad de mujeres vota en nuestro cantón es San Isidro del General, con 21,533, un 52% del padrón, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y seguro que sí hay que votar porque dicen que es obligado, pero la verdad es que no hay cara en qué persinarse. Me parece muy bien, en realidad todos tienen la oportunidad, ¿verdad? Y me parece bien que haya tantas opciones para las personas. Sí, ya sé por cuál presidente voy a votar. Veamos el resto de distritos en Pérez Celedón de cómo está constituido el voto femenino. El distrito El General tiene 2,643 mujeres inscritas, para un 49,3%. Daniel Flores, 14,519, un 49,7%. Rivas, 2,552, para un 48,4%. San Pedro, 3,379, 49,5%. Platanares, 2,913, 48,4%. Pejiballe, 2,160, 48,3%. Cajón, 4,035, para un 49,5%. Barú, 949, un 46,5% del padrón en ese distrito. En Río Nuevo, 1,171, con un 47,1%. En Páramo, 1,864, para un 47,6%. Y La Amistad, 1,119, para un 48,1%. 117,466 personas en total pueden votar aquí en Pérez Celedón el primer domingo de febrero.